La preparación de contenedores Los contenedores son recipientes o depósitos tipo bandejas, denominados unidades de producción o mesa de trabajo, donde se desarrollan las plántulas. Deben ser resistentes al peso que soportará y tener el tamaño apropiado para la necesidad del cultivo. Deben ser desinfectados antes de su uso con lejía 10 centímetros cúbicos por litro de agua, por un tiempo de 30 minutos como mínimo. Contenedores para el primer trasplante Generalmente se elaboran con cajas de frutas. Las medidas son de 38 x 33 x 10 centímetros, debiendo tener un centímetro y medio más por lado que la plancha de tecnopor que se coloca dentro del contenedor. La plancha de tecnopor tiene que estar dentro de este contenedor, como vemos en la figura. Se forra con papel o cartón para proteger de astillas o clavos. Luego se coloca el plástico siempre de color negro sujetado con chinches o grapas. El plástico para los contenedores del primer trasplante y del segundo trasplante se mide de la siguiente manera. Es decir, el largo tiene 33 centímetros más 3 veces la profundidad. Siendo la profundidad de 10 centímetros multiplicado por 3 sería 30. 33 centímetros más 30 de la profundidad tendríamos que cortar el plástico de 63 x 68 centímetros. Acá tenemos una mesa forrada con papel o cartón y acá vemos la vista de una mesa con el plástico ya colocado. Los contenedores pueden tener diversos. Los contenedores pueden tener diversos.